Hola Guillermo, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Muy bien. Oye, muy agradecidos de que nos hayas invitado a conocer tu casa, la Casa Sangorrín, de aquí de Pintano, una casa que por el aspecto es una casa antigua y con mucha historia. Es una casa que creemos del siglo XVII o del XVI incluso, hay papeles de 1602 y hace pensar que sea de por esta época por lo menos. ¿Desde cuándo tienes tú la casa, Guillermo? Pues hace unos 13 años, que con motivo se casó una hija mía en este pueblo, como mi padre había nacido aquí y tenía una gran ilusión por el pueblo y por esta casa en concreto, pues la adquirimos entonces. Pues estamos deseando verla por dentro. Guillermo, ¿nos la enseñas? Adelante. Muy bien.